¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, realmente bien. Hasta hice un amigo aquí. Yo creo que te ves un poco delgada, ¿no? Claro que no. Te estás cuidando, ¿cierto? No te preocupes por mí. Yo tengo solo un problema. Y es estar sin ti. ¿Cómo está mamá y los demás? Bien, todos están bien. ¿Y el abuelo? El abuelo está luchando por su vida. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que se ha hecho?